Consumo de alimentos Como no existe ningún alimento que nos proporcione todos los nutrientes en las cantidades que necesitamos, a excepción de la lactancia materna, es preciso llevar a cabo una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada incluye alimentos de todos los grupos de alimentos, esto de acuerdo con el plato del bien comer que ya conoces. Cada etapa de la vida tiene sus peculiaridades y la alimentación debe adaptarse a ellas. Por ejemplo, la infancia se caracteriza por ser la época de mayor crecimiento y desarrollo, por lo que se debe poner especial cuidado en la alimentación de los niños. Tanto las deficiencias como los excesos en la alimentación predisponen al desarrollo de enfermedades como la desnutrición, obesidad, caries, anemia, deficiencias de micronutrientes, diabetes, cáncer, osteoporosis, hipertensión arterial, entre otros padecimientos. Ahora ya lo sabes, una alimentación correcta es la base de una buena salud, junto con el consumo de agua y la práctica diaria de actividad física. Son la mejor manera de prevenir enfermedades. Vamos a terminar con esta reflexión. Tu cuerpo es el templo de la naturaleza y del espíritu divino. Conservalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos.